Siguen pasando los días, atrás las balaceras ocurridas en la disco Barracas Club de Las Cruces y continúan las acciones, primero con el cierre del local comercial nocturno por al menos 10 días y ahora con dos querellas criminales que interpuso el municipio del Tavo a los tribunales de San Antonio. Fue el alcalde de la comuna del Tavo, Emilio Jorquera Opaso, quien habló luego de las dos querellas interpuestas durante la jornada. Nosotros terminamos el proceso con la municipalidad interponiendo estas dos querellas ante los tribunales correspondientes para que en uno de los casos donde sabemos que ya hay un imputado que fue detenido por canadineros de Chile donde se le encontró un arma de fuego, nosotros estamos haciendo la presentación de la querella en contra de las personas de él y de los que resulta responsable y también dando una muestra y una señal también de los hechos que ocurrieron en estos últimos días en la comuna del Tavo para que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir. Quien explica por qué dos querellas es la abogada Claudia García, quien es parte del equipo del programa de evaluación y seguimiento jurídico Casos Policiales de Mayor Conocimiento Social del municipio del Tavo. Hemos hecho dos querellas distintas por los hechos acontecidos en la discoteca Barracas desde el 6 y el 9 de febrero respectivamente, en donde una es contra quienes resulta responsable y la otra ya tiene identificado quién es el imputado a quien vamos a perseguir. Se especula que la disco abriría sus puertas este fin de semana, ante este escenario por alcalde Emilio Jorquera, quien manifestó lo siguiente. No se le olvide que el proceso tiene 10 días donde las personas afectadas en este minuto, que son los propietarios de la discoteca, pueden hacer sus descargos y presentar los recursos, pero hasta el momento no se ha hecho ninguna presentación. De lo contrario, sabemos y conocemos que la discoteca para nosotros y para todo el mundo está clausurada y no se puede ejecutar ningún tipo de actividad en ese local. Ya hay un detenido mientras las policías siguen buscando al protagonista del video que realizó una serie de disparos en el estacionamiento del local comercial.